Llegó la hora de hacer lo más molesto, lo único que queda estético del Torino, que es el capó. Este capó es de TS y no tiene el nervio que le corresponde al 380. Nosotros ya tenemos el capó correspondiente, obviamente hay que pintarlo. Vino el que sabe del tema, que es... ¿De mí estás hablando? No, de mí está hablando. El primer paso para eso... Primero, desarmar todo con mucho cuidado. No tenemos necesidad de marcar el capó para sacar y que coincida bien la bisagra, porque como es otro capó... Así que directamente sacamos los cuatro tomejos, se desconectan las mangueritas, el sapito, el cablecito de la luz y chau, sale. Lo vamos a sacar porque lo vamos a cambiar, pero en realidad esta pieza va a cumplir un gran rol. Hacer el color. Sacar el color. Ve, ve, por catálogo qué color es parecido y de ahí empezar a laburarlo. Sí, sí, sí. Colorista tiene que estar canchero. Y la idea es llegar viendo el mismo color. Lo que normalmente se hace es perder. Me encanta que haya mucha diferencia y a mí no me queda otra que pintar también los lumbos de bordón. Sí, obvio. Vamos a sacar el capó y dentro de mucho tiempo, cuando tengamos el color listo, vamos a empezar a trabajar. Le vamos a mostrar y vamos a empezar a trabajar en el otro. Cuando veo estos tacos, estas lijas yo... Bueno, gente, acá volvió el capó del colorista. Fíjense, ahí tenemos el color hecho. Vamos a ver ahora cuando lo apliquemos con Dami cómo queda. En el mientras tanto, vamos a darle una lavada a toda la parte del vano. En realidad, esto lo tengo que emprolijar. Quiero hacer un trabajo más profundo. Por el momento, una desengrasada, una buena limpieza. 3, 2, 1. Ahí estamos. Todo impecable. Miren lo que es esta torreta. Toda la parte de la calefacción. Todas las líneas del climático. No son más una pelota de grasa. De hecho, fíjense que hasta el frente ahora está limpio. Frente, bomba de nafta. Bueno, es el filtro de aceite. Cambió bastante. Esto se les salió un poco la pintura. Así que bien. Con la hidro saltó la pintura en varios lugares que no deberían estar pintados. Así que me fue facilitando un poco el trabajo futuro de emprolijar el vano. Fíjense acá cómo se saltó un montón la pintura. Lo mismo en la columna de dirección. Acá también pintaron. La verdad, bastante bruto el que pintó esto. El compresor funcionando. Lo regulamos para que tenga más presión. Y acá llegó hombres de negro. Queridos amigos, hoy me voy a dedicar a lo que me gusta. A lo que él sabe. Así es. Les voy a mostrar una máquina que trajo Dami muy copada. Y el capó que vamos a estar usando. Acá tenemos el capó. Esta parte ya está lijada. Vamos a darle bien acá a todos los lugares que la pintura se saltó. Y el resto lo vamos a matear. ¿Es así? Correcto. Lo que estamos haciendo es utilizar la rota orbital. ¿Vueltea eso? Sí, olvidate. A ver. ¿Se ve R600? ¿Qué suena? Vamos a sacar toda la imperfección. Como la pintura está quebrada, está fea. Vamos a llegar al primer. El capó, entre todos, está en bastantes buenas condiciones. Lo que puede ver que tenemos un bollito acá. Unos toquecitos acá. Después con el control del lijado nos va a marcar bien. Pero está muy bueno. Está muy bueno. Unos momentos después. Nos encontramos en la instancia donde empezamos a atacar lo más grueso, digamos. Acá teníamos saltaduras de pintura, algunas quebraduras. ¿Qué es eso? Óxido. Entonces teníamos que llegar a la chapa. Se limpió bien. Lo que vamos a hacer ahora para empezar a amasillar, lo más grueso sería ahora desengrasarlo. Próximo paso seguramente ya lo van a ver amasillado y listo para el primer. Para el primer. Acá tenemos el capó amasillado en los puntos bajos, ¿no? Correcto. Ahora la amasilla está en bruto. Lo que vamos a hacer es dejar que catalice bien. Una vez que está bien seco, vamos a empezar a taquear. Vamos a utilizar taco largo siempre para no generar ondulaciones. Y bueno, como recién verán acá, que acá está sucio. Lo que hicimos fue aplicar un poco de presión desde el lado de abajo porque acá había una zona muy negativa y se generaba como un leve pozo. Que acá todavía se ve, mirá. Sí. Acá lo podemos ver. Cuando yo taqué con el taco largo, empezó a marcar. Y acá también marcaba. Empezamos a darle presión desde abajo, muy suavemente. En el nervio lo que logramos fue empujar. Sí, el golpe era como si hubiesen hecho algo acá. Claro, como si hubieran cerrado el capó. ¿Vieron cuando tenemos la mala costumbre de agarramos de acá y hacemos esto? Acá tenemos el capó con la primer mano de primer. Hay que retocar algunas cosas en la trompa. Muy lindo, muy prolijo. Por otro lado, les muestro por aquí. Fíjense la iluminación que tenemos en el banco ahora. Porque agregamos otra lámpara. Había veces que me faltaba un poquito de luz. Esta lámpara la teníamos tirada. La reciclamos como todo lo que hacemos en vintage. Así que ahora tenemos, fíjense, la iluminación que hay, ¿no? Bueno, acá como ven pasó un desmadre. Tenemos cabina de pintura ahora. Y acá tenemos el capó rectificado nuevamente. Dami le hizo un control de lijado y lo acomodó un poco bastante, diría yo, ¿no? Es lo que es el tipo, ¿eh? Casi un profesional. ¿Cuál es la lógica detrás de lo que hiciste ahora? Taqueamos para alizar la superficie. Ahora lo que voy a hacer es tener un poquito de pintura para el brillo captar cómo está la superficie. En tal caso que quede algo para corregir, se corregirá. Y ya le tiramos después la final en pintura. Primera mano aplicada. Dami salió escapando de la escena porque obviamente voló un poco de polvillo. Está bastante derecho. Se mejoró bastante porque estaba todo circulado. Me sorprendió el poco quilaje que se utilizó. Si está bueno el material, no está suelto, no hay óxido, quebraduras y demás, podemos reutilizarlo. O sea, se rectifica el mismo material que hay y se agrega lo mínimo posible. Donde había quebraduras y demás, se llegó hasta la chapa. Se limpió y se masilló. Así que bueno, continuamos. Bueno, acá lo tenemos al señor pintor. Ya los últimos pasos de este proceso que es el alisado de la superficie, ¿no? Así es. Es muy importante las condiciones donde estamos realizando la pintura en general. Porque vamos a tener muchos contaminantes dando vueltas. Y eso se nos pega toda la pintura. Por eso obviamente que los mejores laburos están hechos en cabina. Pero no importa, lo podemos hacer en casa. Obvio, lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Lijas y taquitos de goma. Por ejemplo, yo estoy arrancando ahora con un grano de lija de 1200 para ir subiendo de escala. Cabe aclarar, yo sé que le puedo dar tranquilamente porque le di como 6 más. Sabía que se iba a contaminar. Seguimos preparando la superficie. Y bueno, carate. Sí, y ahora en un rato en cera lustra, ¿no? Sí, ahora viene el maestro... Maestro Roshi no, boludo. ¿Verdad era el viejo? Millagi. ¡Ey, Millagi, para vos! Para vos, que me regalé la forcita acá. Cada mí ya terminó de hacer su magia. El reflejo que le quedó y está lijado, no está lustrado. ¿Esto por qué? Le agregó tanto material, lijó bien los poros y quedó la pintura increíblemente derecha. Estamos muy conformes con el resultado y les voy a mostrar la diferencia. Miren esto sin lustrar y compárenlo con esto. ¿Ven ahí? Toda la piel de naranja. Comparen esto con esto. ¿Ven que no hay nada? Obviamente está... Se ve más borroso porque no está lustrado todavía, pero el reflejo, el haz de luz es... No es esto. No es poro tras poro. Vamos a colocarlo en el auto y seguimos avanzando. Colocamos el capó, como vieron en la cámara rápida. Llegó el momento de la parte que a mí me encanta, que dale brillo. Antes de que digan, se ve en la cámara como que este blanco está más blanco que esto. Pero, tienen que tener en cuenta que este blanco tiene un par de fechas y este no. La pintura también está sucia, está contaminada. Esto va a sugerir también una lustradita. ¿Para qué? Para que el brillo acompañe. Si vemos que queda muy bordo la diferencia, vamos a echarle una ligerita 1500-2000 y repetir el paso del lustrado. Para que se aclare un poco más este blanco, nada más. Vamos a darle terminación a lo vintage. Mientras que no flore el verde de abajo, está todo bien. ¿Sabes qué vamos a hacer mientras vos lustras? ¿Qué? Vamos a hacer esta mitad y esta mitad lo la vamos a hacer y vamos a mostrar el 50-50. Dale, dale. Me gustó. Esta es la parte que el antes, vamos a decir. Fíjense cómo refleja el flash. Y acá tenemos el después. Lo que pudimos ver son alguna que otra marquita todavía elija. Pero yo le comenté al Emiliano, creo que lo estuvimos hablando, de que no está malo el aire esté acabado. Porque el auto está, digamos, a medio terminado. A medio terminado. Entonces el capó, la verdad, que es una belleza. Y estoy muy conforme con el laburo que hicimos. El siguiente paso, hablando de pintura en el auto, sería una lijada general y una lustrada como corresponde. Sí. Y otro detalle, fíjense la diferencia acá. Y fíjense la diferencia acá. Imperceptible. Vamos a continuar con el señor pulido. Al día siguiente. Ya tenemos totalmente terminado el tema del capó. Cómo cambió esto. Cómo se disimuló totalmente la diferencia de color. Todo encuadradito o bastante encuadrado. Lo más que se pudo. Tenemos los zapitos que van, que antes no lo tenía. Ahí, tiki, tiki. Se ve perfectamente. El nervio, fíjense lo que es. Todo impecable. Oficialmente tenemos una verdadera 380. Todavía faltan algunos detalles menores. Más de la parte mecánica o algún detalle menor del interior. Pero creo que demostramos que no hace falta desarmar un auto íntegro. Ni hacer la gran restauración para generar un gran cambio. Y un nivel de originalidad mucho mayor al de muchos autos que están impecables. Y con un montón de cosas que este no tiene. Pero este tiene muchas cosas más que el resto no. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Vintage. Oli en Garage. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!